Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confis, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, ya como les había comentado precisamente el día de ayer en el directito, pues el día de hoy iba a subir, o bueno, más bien estoy subiendo un video acerca de los mejores perks o habilidades, como le quieras tú llamar, ya sea bien, a lo que son, digamos, las ventajas, vaya, a lo que son las ventajas para poder ocupar, ya sea bien aquí en Rogue Company, que para mí, pues bueno, de alguna manera son imprescindibles. Hay que tomar en cuenta que, pues bueno, no todos los operadores tienen estas ventajas o estos perks. Entonces, pues bueno, obviamente, yo nada más les doy una explicación y le bueno, siento que son de los mejores que podemos comprar cada vez que podamos, ok. Así es de que, pues bueno, para no tardarnos tanto y no dar tantas explicaciones, mis queridos cracks, mis hermanos, mis confis. Pues bueno, vamos a comenzar primeramente con lo que es el primer perk, vale, que es el de como invisibilidad, como tipo fantasma, si lo quieres ver así de alguna manera. Es que de repente los nombres están medio extraños en el Rogue Company, están un poco extraños, entonces, pues bueno, creo que es mejor explicarlo de una manera que todo mundo, pues lo pueda entender, ok. Así es de que, pues bueno, el primero que vamos a hablar es este, que es como tipo fantasma, el cual, pues bueno, obviamente evita que seas detectado, ya sea bien por la habilidad de Dallas, que ya ven que Dallas hace un chasquido y escanea la mayoría del mapa y si estás cerca de su rango, pues obviamente te detecta. Entonces, pues bueno, también hay que recordar que en lo que es el picarón de Talon, pues bueno, también tiene lo que es un sensor como un tipo TUG, bueno, no, la gente no sabe que es un TUG, es un sensor de movimiento, vale, como un tipo radarcillo ahí, personal, el cual, pues bueno, ya saben que al momento de que lanza este radar, pues obviamente nada más va detectando determinado rango de la zona. Entonces, pues bueno, pues este perk o esta ventaja, pues va a ser precisamente para, eh, digamos, contrarrestar lo que son estas dos habilidades, tanto de lo que es Atlas, que diga, perdón, Dallas, y también lo que es Talon, ok. Entonces, realmente, como podemos ver ahí, pues bueno, tiene un costo de cuatro mil monedas, vale, pero pues bueno, lo primero, chicos, que yo les recomiendo, lo que yo les recomiendo al cada inicio de cada partida, en la primera ronda, cuando es en bombas, obviamente, ojo chicos, cuando es en bombas, pues bueno, ahí en bombas les sugiero confis que no hagan ninguna, ninguna compra, ok. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque me ha pasado muchísimas veces, bueno, no, no muchísimas, pero me ha pasado como dos o tres veces, que pues bueno, por querer comprar algo, y de hecho me pasó, me pasó constantemente cuando recién empezaba a jugar el juego, que solía comprar algo, y que si pierdes la ronda, y no matas a nadie, o no haces mucho daño, pues bueno, no te dan mucho dinero, y por esa misma situación, pues bueno, no te puede alcanzar para comprar algún tipo de arma, o ya sea bien alguna granada, ¿de acuerdo? Entonces, yo te sugiero confisque, pues bueno, en este caso, si apenas vas empezando la partida en bombas, pues bueno, obviamente te sugiero que no compres absolutamente nada, te esperes a la siguiente ronda, que ya puedas ganar una lana, independientemente de que pierdan o ganen, pues el dinero te va a alcanzar para comprar un arma, y dependiendo obviamente si bajaste, si noqueaste a alguien, o si eliminaste enemigos, hiciste bastante daño, etcétera, etcétera, pues bueno, obviamente conforme a eso, te dan una determinada cantidad. Hay veces que aunque pierdas la partida, pues obviamente, pues bueno, la cantidad que te dan de dinero, creo que es alrededor de 6 mil o 7 mil dólares, creo que te dan ahí de dinero, entonces, pues bueno, a veces te lo gastas y nada más te alcanza para comprarte lo que es el arma, o ya con lo que tenías guardado de la primera ronda, ¿ok? Entonces, pues bueno, yo te sugiero, confisque, al principio de la partida, cuando juegues, cuando bombas, pues bueno, no compres absolutamente nada, simplemente te mantengas al margen con tu pistolita, de todas maneras, perder o ganar, no importa porque es la primera ronda, si ganan, pues que mucho mejor, porque es un plus adicional para que te puedan dar mayor lana, pero si pierdes, pues tampoco te aflijas, ¿de acuerdo? Ya que también te van a dar una lana, y vas a poder comprar, ya sea bien un arma, e incluso, perdón, vas a poder comprar, ya sea bien una granada, vaya, ¿no? O en este caso, a lo mejor hasta lo que es el arma cuerpo a cuerpo, dependiendo el arma, dependiendo, dependiendo, ¿a qué? La canción, dependiendo, dependiendo del pícaro que, pues bueno, obviamente hayas elegido, ya sabemos que algunos tienen un bate, una hacha, y pues bueno, lo que es el sable, ¿no? Así es de que, pues bueno, entonces, después de que ya hayan pasado la segunda ronda, ya tengas armas, pues entonces, posiblemente, ahora sí te recomiendo que compres lo que es este perk, pero, ojo chicos, que quede súper clarísimo, que este perk lo puedes comprar siempre y cuando veas que el equipo contrario trae a Talon o a Dalas, si el equipo contrario no trae a ninguno de estos dos, pues creo que no tiene sentido que lo compres, porque pues bueno, sería un gasto innecesario, ya que hay otros que no tienen esa habilidad y pues bueno, no tiene sentido. A veces, normalmente, cuando sueles traer un arma que no trae silenciador, pues obviamente, a veces, de repente, como que te marca en el mapa, no sé por qué suceda eso, pero bueno, de repente, o hay veces que sí te marcan el mapa y hay veces que no, entonces, este perk también sirve para lo mismo, que precisamente cuando realices algún tipo de disparo, pues obviamente no aparezcas dentro de lo que es el mapa, pero yo lo veo, digamos, desde cierto punto muy, muy innecesario. Así es de que, pues bueno, yo te recomiendo este perk siempre y cuando el otro equipo traiga ya sea bien a lo que es el Dalas o a lo que es Talon, ¿ok? El siguiente perk y la siguiente ventaja, confi, es precisamente la que estamos viendo que es como que agarrados de la mano o que es como de apoyo, sigamos por, digámoslo así, es un perk de apoyo, el cual, pues bueno, este perk, chicos, sí lo puedes comprar y aparte también es bastante indispensable si es que eres de los jugadores que normalmente suele jugar en equipo y que suele apoyar a sus compis. Entonces, este perk te va a funcionar bastantísimo y más que nada, si te agarras al doctor, si agarras a lo que es el médico, pues bueno, entonces también te va a servir muchísimo, ya que esta ventaja o este perk te ayuda a reanimar más rápido a tus compañeros, tardas menos. Entonces, por ejemplo, si traes a lo que es el médico y compras lo que es esta ventaja, pues obviamente cuando sueltas el dron, el dron va a agarrar y lo va a curar inmediatamente, no se va a tardar muchísimo como normalmente suelen tardarse cuando revives a alguien. Incluso si el médico no tiene esta ventaja, el dron también se tarda como si realmente, bueno, como si alguna otra persona pues lo reviviera. Bueno, se tardaría lo normal, vaya, ¿no? A la velocidad normal que sueles revivir a un compañero si no tienes, pues, esta ventaja. Entonces, este perk, la verdad para mí, sí es así como que muy indispensable a veces. Es muy indispensable porque, pues bueno, obviamente puedes reanimar a tus compañeros de una manera más rápida, ya sea bien en el modo de asalto o ya sea bien en el modo de bombas. Ya saben que en el modo de asalto pues es un poco más frenético lo que es el juego, ¿no? Entonces, pues bueno, es como precisamente como es un poco más rápido, pues hay que reanimar a los compañeros lo más rápido posible para que, pues bueno, no tengamos ese problema de que mientras lo estamos reviviendo ya nos hicieron ahí el merequetengue, señores, y nos caen todos los venosos gamer, papá, nos caen todos los venosos gamer, y pues bueno, ya fue la partida, ¿no? Entonces este perk yo lo recomiendo muchísimo para poder reanimar más rápido a tus compañeros. La siguiente ventaja, chicos, y el siguiente perk, pues bueno, es muy bueno, pero también es malo. Digo, o sea, sí sirve, pero no sirve. ¿Por qué digo esto? Bueno, el otro perk, que es el que estamos viendo en este momento, bueno, es el brazo, este acá, fuertachón, pues bueno, este perk significa que, pues bueno, podemos tener una resistencia ya sea bien a los explosivos, ¿de acuerdo? Ya sea bien a los explosivos, a lo que son las estas, las flash, también a las granadas de fuego, todo esto, ¿no? Realmente, pues bueno, supuestamente tenemos así como que un poquito más de ventaja, o sea, no nos hacen tanto daño tan rápido como que si no lo tuviéramos. Hay que recordar que, pues bueno, obviamente todas las granadas, normalmente todas las granadas puedes mejorarlas, ¿de acuerdo? Incluso los C4 que tiene lo que es el talon y lo que tiene apnil, pues bueno, también puedes mejorar lo que es el C4. Al momento de que la gente mejora este C4 o mejora las granadas, pues obviamente ya no tiene mucho sentido el poder ocupar este perk, ya que de todas maneras, hay veces que te causa bastantísimo daño, o sea, te dejan casi a uno de vida, o simplemente si te da de plano muy, muy cerca a la granada, te baja de inmediato. Entonces, la verdad es una ventaja que te puede servir a lo mejor las primeras rondas, cuando todavía no pueden mejorar las granadas, ni los C4, ni nada de eso. Entonces, pues bueno, siento que es un perk muy indispensable, porque pues bueno, a veces si, digamos, de alguna manera te logra salvar, de alguna manera te logra salvar cuando te arrojen un C4 o una granada, pues bueno, la verdad es que sí te hace un gran parísimo, porque no te mata de manera inmediata, o bueno, no te noquea, y puedes agarrar y echarte para atrás, y de esa manera, pues este, ¿cómo se llama?, poder detener el tiempo para que puedas recuperarte, o regenerar la salud, vaya, ¿no? Ya saben que la salud se regenera si te quedas un tiempo estático, se regenera lo que es la salud, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, este perk, la verdad, es de que, pues bueno, siento yo que es de mucha ayuda, para precisamente ese tipo de granadas, las C4s, las, ¿cómo se llama?, las granadas de fuego, todo esto, pues bueno, creo que sí tiene una mayor resistencia, y de alguna u otra manera, pues bueno, en alguna que otra partida o ronda, sí te puede como que ayudar bastante, igual y hasta incluso te puede ayudar a ganar lo que es esa partida, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, que por cierto, que quede súper clarísimo que también esta te puede ayudar para lo que es las granadas estas de Dima, su habilidad, ya saben que es como un tipo lanzapapas, entonces la verdad está súper OPS lanzapapas, y esta habilidad te puede ayudar a poder resistir lo que es ese tipo de explosión, obviamente si te van a dar las 3 explosiones, pues no, está cañón, ¿no? Pero si te llegan ya sea bien a tocar, a rozar alguna de esas explosiones, pues a lo mejor te deja con un 20 de vida, ¿no? O con un 10 de vida, pero sigues vivo, no te noquea, entonces tienes oportunidad de retroceder y esperar a curarte y otra vez volver a los catorrazos, ¿ok? Así de que, pues bueno, este perk, la verdad, es de que creo que son de los más importantes también. La siguiente ventaja, mis queridos confitones, la siguiente ventaja, pues es la manita, ¿vale? Esta manita también es súper importantísimo, chicos, es muy muy buena y muy eficaz esta manita, porque, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, nos sirve para poder ya sea bien recargar más rápido, ¿ok? Nos sirve para poder recargar, nos sirve para poder recargar más rápido y también para poder cambiar de arma, cambias de arma más rápido y también recargas más rápido. Entonces, la cual, pues bueno, a mí también me ha funcionado muchísimo. Yo normalmente siempre suelo comprar este perk, porque, pues la verdad es que sí te hace un súper parísimo el estar recargando constantemente. Digo, vuelvo a repetir, no todos los, no todos los, este, no todos los pícaros tienen lo que son estas habilidades, ¿ok? Estos, estos perks, chicos, estos perks, obviamente hay unos perks que sí los tienen algunos, este, y hay otros que no los tienen, pero la mayoría cuentan con por lo menos uno o dos de estos perks. Entonces, bueno, son prescindibles, vaya, ¿no? Ya los demás perks que tú quieras comprar, pues bueno, ya es así como que a conciencia tuya o a consideración tuya, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el juego. Pero estos perks que yo les estoy mencionando, pues bueno, la mayoría los tiene, excepto de lo que es el recargo, el de para recargar rápido, Lancer no lo tiene, ¿de acuerdo? Igual que lo que es el fantasma, tampoco Lancer lo tiene, pero Lancer tiene también para poder resistir lo que es esto de las granadas. Entonces, y creo, creo que también tiene para revivir rápido. Entonces, por eso es que siempre, digamos que, digamos que por eso les recomiendo estos perks, porque a pesar de que no todos lo tienen, pero sí varios, varios operadores o varios pícaros, pues bueno, sí tienen todo eso, aunque sea uno o dos, pero los tienen. Entonces, creo que son imprescindibles en ese personaje, aunque no tenga uno, pero se complementa con otro. No sé si me doy a entender, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta de la manita, chicos, la verdad se recomienda muchísimo para recargar más rápido y cambiar de arma más rápido. Está buenísimo y tampoco no es así como que muy barata, déjenme les comento. Por eso estas ventajas, si es así como que ya que hayas tenido por lo menos tu arma nivel 2 y tu granadita y a lo mejor tu hacha si tú quieres, pero mientras tanto lo importante es tu arma mínimo nivel 2 y lo que es la granada nivel 1, pues bueno, digamos que ya de esa manera ya puedes comprar alguna ventaja y ya te podrías, pues, defender, ¿vale? Ahora, los perks que voy a mencionar a continuación, chicos, no son muy prescindibles, pero sí te pueden servir de alguna manera. Vuelvo a repetir, no todos los operadores o no todos los pícaros tienen lo que son estos perks, estos dos que voy a mencionar no todos lo tienen, pero los que lo tienen, pues bueno, igual les puede servir, ¿ok? Entonces, lo vuelvo a mencionar. Si no tienes este, pues bueno, se compensa con otra ventaja de los que yo te acabo de mencionar al principio. Muy bien, entonces, pues bueno, este perk que vamos a mencionar, chicos, es precisamente el que tiene como unos tipos colmillos. La verdad, los trato de mencionar así porque es lo que les comento, tienen unos nombres medio raros y yo ni siquiera me lo sé. Entonces, nada más los trato de describir como es así como que el icono de los dientes con unos colmillos y pues bueno, así creo que nos entendemos mucho mejor todos. Entonces, este, la dentadura esta de los colmillos, que realmente yo digo que son unos dientes con colmillos, no lo sé, pero bueno, igual quiero yo creer que es eso. Este perk, pues bueno, este sí está medio carito, cuesta 10 mil dólares, pero la ventaja que tiene es de que cuando bajas a un enemigo, por ejemplo, te estás echando un round con otro compa y te deja, no sé, en lo que te estás aventando el round, te deja 20 de vida y lo logras bajar, nada más te recupera un cierto porcentaje de vida, lo cual te puede funcionar para poder sobrevivir otro ataque vaya, ¿no? Porque ya saben que te echas el round con uno y de repente te llegan todos, ¿no? Así como perritos con el hueso. Entonces, este perk o esta ventaja precisamente te ayuda a que cada vez que derribes a alguien o noques a alguien o elimines un enemigo, pues te aumenta la vida por un tiempo considerable y en lo que se recupera tu salud. Entonces, creo que es también indispensable, pero tampoco no es así como que muy prescindible, así como digas, ah, no me lo necesito, ¿no? La verdad es de que no, y es que además no mucho lo ocupan precisamente porque pues está demasiado caro. Y el último confis, el último perk, es el de la plumita. Este perk de la pluma, pues bueno, lo único que ocasiona es de que cuando vayas trotando, no se van a escuchar tus pasos. Hay veces que cuando tú traes los headset o traes audífonos y va corriendo la gente, bueno, va trotando, supuestamente para no hacer ruido, que es lo que yo hago, cuando vas trotando, pues obviamente de todas maneras se escuchan como que las pisadillas, ¿no? Entonces, pues con este perk van a evitar eso. Con este perk confis se lo colocan, se lo compran y pues bueno, cuando vayas trotando, pues bueno, obviamente ya no se va a escuchar esas pisadas ligeras, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es muy, muy efectivo para cuando quieres pues dar la vuelta, quieres, no sé, de alguna manera rotar y espaldear a tus enemigos. Pues bueno, ya cuando llegas casi a la zona, entonces dejas de correr y empiezas nada más a trotar. Entonces, este perk va a ser que no se escuche absolutamente nada para que no se den cuenta la gente que utiliza headset o utiliza audífonos que no los escuchen cuando los están espaldeando, ¿ok? Entonces, mis queridos confitones, pues creo, creo que estos son los mejores perks que les puedo yo recomendar. Si tú tienes algunos otros perks que te haya funcionado y que tú digas, no, este también, Chavidete, también está muy bueno, pues bueno, entonces déjamelo aquí abajo en los comentarios para poder ayudar así a los demás compis y a los demás confitones que también apenas están iniciando y que pues bueno, les pueda servir de ayuda, ¿ok? Así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, espero les haya servido este videíto que, pues bueno, ya saben, como siempre me alargo por más que trato de ser cortito, pero no puedo. Entonces, espero que les haya servido y, pues bueno, espero me apoyen con ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño, cracks, porque cuenta la leyenda que si dejas tu like se te pone gorda, perro, que se te pone gorda, papá. Entonces, pues bueno, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún próximo gameplay o ningún próximo video, ya sea bien de algunas recomendaciones y si me ayudas a compartirlo, pues bueno, ya sabes, eso es un super plus que también ayudaría muchísimo al canal a poder crecer. Muy bien, así de que, pues bueno, chicos, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay. Cuídense mucho, yo soy El Chavid, besos en su nalga derecha y hasta la próxima. Adiós. Adiós.